A pesar de que la relación sentimental entre Aislinn Derbez y Mauricio Aukman terminó hace algunos meses, ellos han demostrado que siguen llevándose bien, y para muestra, las constantes mensajes que se dedican. Entre estos, por las festividades del Día de la Madre y reciente Día del Padre. Fue a través de su perfil de Instagram, en donde la actriz compartió una imagen en donde aparecía a Kailani, Mauricio, Lorenza y Aislinn, quienes aparecían muy sonrientes, pero lo que más llamó la atención fue este gran mensaje que dejó. Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto en un hombre. Dijo la hija de Eugenia Derbez en su publicación. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz en saber de que el papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos, aunque no sea una familia convencional, llena de amor, respeto, complicidad y confianza. Feliz del Padre, Mauricio Aukman. Finalizo. ¡Gracias!